Hola, yo soy María José y este es el canal de Cactus. En el vídeo de hoy os hemos preparado una selección de cactus mini. Los coleccionistas tenemos siempre un problema con el espacio. Hay veces que los cactus ocupan mucho, se van haciendo grandes y es frecuente oír en comentarios, ya no tengo más espacio para los cactus. Bueno, estos son cactus pequeñitos, no crecen demasiado. No hay que cambiarlos frecuentemente de maceta y se pueden poner en casi cualquier ventana, en cualquier rincón. Así que vamos a empezar con la selección de cactus mini que hemos preparado hoy para vosotros. Empezamos con esta preciosidad. Es una frailea castanea, también llamada frailea asteroide. No crece más de 4 o 5 centímetros. Como veis, tiene un color verde oscuro precioso y unas areolas chiquititas con unas espinas negras que apenas se ven en cada una de las costillas, en el centro de cada una de las costillas. La flor es amarilla y tan grande que casi tapa el cactus por completo. Muy buscada por coleccionistas y bastante fácil de cultivar. Le gustan los suelos muy áridos, con lo que apenas hay que ponerle abono. Nosotros abonamos un par de veces en primavera. Como todos los cactus, agradece el reposo invernal, donde prácticamente no precisa riego. Eso favorece que al año siguiente la floración sea más bonita, más intensa. La siguiente plantita es otra frailea, una mamilaria. La subespecie Angelis. Os pondremos los nombres abajo. Como veis, se parece a la anterior, pero tiene como pequeñas mamilas con un dibujo más oscuro en la parte de abajo y florece en la parte de arriba, en la parte epical. Las fraileas tienen una característica especial y es que las flores se pueden polinizar ellas solas, sin necesidad de abrir. Solamente abre la flor en un día muy caluroso y cuando le da mucho sol. Si no, se puede llegar a cerrar y fabrica las semillas sin necesidad de que haya abierto la flor. Crecen en terrenos pedregosos, por eso le gusta el espacio chiquitito. Esta no llega a ser más alta de lo que hay aquí, unos 3 centímetros como mucho. Podemos cambiarlas de maceta cada dos años para conseguir un sustrato más rico, porque sí agotan el sustrato, pero no necesitan una maceta mayor. Simplemente cambiamos el sustrato y podemos volver a ocupar la misma maceta. La siguiente es una mauenosis, la clavaroides de Argentina. Ah, no lo he dicho, pero las fraileas son de Brasil y las descubrió un español. Que estaba encargado de la colección de cactus del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Sigamos con la mauenosis. Esta es de Argentina. Como veis, tiene forma como de peonza, aplanada por arriba. En su estado natural, crece prácticamente enterrada en el suelo. Viven al amparo de otros arbustos y si no recibe el sol, crecen como aisladas, como estiradas los tallos y no adquiere esa forma de peonza tan bonita. Hemos dicho que es de Argentina, pero también se encuentran en Bolivia, Brasil, Paraguay y Orihuay. La siguiente es, ahora se clasifica como Teforocastus bonienai. Antiguamente se le llamaba también puna o mauenosis. Es de Argentina también. Como veis, se está echando dos bolitas nuevas. Las bolitas, se llaman artejos, van haciendo como forma de collar. Crece a unos 2000 metros de altitud y en vez de costillas, hace como formas, lo veis, como pentagonales o hexagonales. Y en el centro aparecen las areolas con las espinas muy pegadas a la superficie del cactus. La planta se puede hacer grande, pero las bolitas son pequeñitas, con lo cual podemos separar y plantar en maceta nueva. Otra mauenosis, la gonoidea. Estas son como pequeñas olivitas. Es originaria de Argentina, Bolivia y Chile. Y como veis, sí tiene algunas espinas más largas cerca del ápice. En las areolas. El cactus es de color oscuro y la espinación es blanca. Resalta y se ve muy bonita. Igual, crece en forma de arbolito. En vez de bolitas, son como más alargaditas. La siguiente es la cumulopuntia boliviana. Se hace como hasta 7 centímetros de longitud. No crece demasiado tampoco. Es pequeñita. El color es más claro que el anterior. Y las espinas son como pequeños penachitos. A ver si lo veis. Como pequeños penachitos en color amarillo. Bueno, voy a retirar la fila de delante para que se pueda ir viendo la siguiente. Un estrombo cactus distiforme. Mirad todas las florecitas secas que tiene la parte de arriba. Este tiene, como su propio nombre indica, en griego, tiene forma de trompo. Una forma como de piñita, con mamilas muy pronunciadas. En un color verde grisáceo, muy bonito. Y saca muchas flores en la parte apical. No crece más de 9 centímetros. No tolera el frío, como casi ningún cactus. Muy bonito. Los siguientes son turbis. Turbini carpus. El alonsoi. Que veis que también tiene florecitas secas en la parte de arriba. Este florece en rosa, muy fuerte, tirando a malva. Muy bonito. Este crece un poquito más, pero no supera los 10-12 centímetros de altura. Es un cactus aplanado. Originario de México. Muy bonita. Las costillas con los tubérculos muy marcados. Tenemos fotos de la floración en las redes sociales. El siguiente, otro turbis, un Pseudopectinatus. Mirad las areolas, qué bonitas son. Son como pequeñas estrellitas. También ha florecido. También se pueden ver las florecitas secas. El siguiente, bueno, tiene un nombre impronunciable. Os lo dejaremos abajo. Y como veis, también ha florecido. Son muy agradecidos, porque a pesar de que son pequeñitos, florecen. Veis, la espina, que este la tiene, no son espinas rígidas, son espinas flexibles. Prácticamente no pinchan, pero salen como enredadas hacia arriba. Y el último turbis, el laui. Ese está en una macetita un poco más grande. Y este creo que no nos llegó a florecer. Que teníamos dos. No me acuerdo si floreció. Bueno, las dos siguientes son escobarias. La escobaria mínima, que es la primera. Escobaria esteri mínima. Y la siguiente es una escobaria snedi leei. Crecen desde Canadá hasta México. La primera más ramificada. La segunda también puede echar hijitos alrededor, aunque este ejemplar no tiene hijito. Y echan también sus florecitas en la parte de arriba. Estuvieron emparentadas durante un tiempo. Las emparentaron los botánicos con las mamilarias. Aunque ahora son un género independiente. La de atrás es una mamilaria gracilis tipo oruga. Crecen colonias, pero las bolitas no se hacen mucho más grandes que esta. Alcanza como unos 6 centímetros de altura. Es mexicana también. Le gusta el calor, el sol directo. Hacemos sitio. La siguiente es una alofofora. Un peyotito. La willansing en la forma cespitosa. Porque mirad, todos los hijitos que tiene alrededor. Ha llovido, con lo que el cactus está muy hinchado. Pero normalmente crece más aplanada. Y aguanta bastante tiempo sin regar. Ya la tengo en semisombra. No le gusta el sol directo. Me da miedo que se queme. Y no tiene espinas. Tiene unas areolas prácticamente... Son manchitas blancas. Con un poquito de lanosidad, pero sin espinas. Crece muy lenta. Los siguientes son dos ginocallicium. Los ginocallicium están muy extendidos en Sudamérica. Desde Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina. Este es el mihanovici. Que ya os lo he presentado en algún que otro vídeo. Es uno de mis cactus preferidos. Porque es muy bonito. Y ya florece durante casi toda la primavera y el verano. Esto es una flor seca que está echando fruto. Y ahí tiene una nueva. Y aparecen como dos capullitos más. El color es como color tostado. Granate. Rojo. Con tonos verdes. Y el de al lado es una variedad. Que es el Friedrichi. Que mirad qué dibujo tiene. Este es el cultivar aguadulce. Que tiene un dibujo precioso. Los mihanovici que nosotros hemos tenido florecen todos en color rosa. Aunque hay descritas floraciones de distintos tonos. Desde blanco hasta más rojo. Y los Friedrichi son casi blancos. Si veis tienen alguna motita más oscura. Como tostado o rosa. Pero el color preponderante es el blanco. El siguiente. Se ha puesto muy de moda últimamente. Es un eriosízena pina. Llega a unos 5 centímetros de alto. Tiene tubérculos alargados. Con areola. En la parte superior. Y una espinación negra. Y florece en color crema. El color del cactus no es verde. Es como un grisáceo verdoso. Muy bonito. Hace contraste con la espina negra. Y las flores son de gran tamaño. Las flores llegan a unos 5 centímetros de diámetro. O sea, tan grandes como el probio cactus. Y las dos últimas que nos quedan por presentar. Pertenecían al grupo de las sulcurrebutias. Una rebutia. Aunque ahora se clasifica. Como a ilustera. Esta es la heliosa. También forma, haciendo formas espitosas. Haciendo como familia. Aunque el cactus no se hace mucho más grande que el que tenemos aquí. originaria de Bolivia. Y alcanza unos 4 centímetros de altura. Tiene una floración muy bonita. En tono amarillo fuerte anaranjado. Algunas veces en tono rojizo. Y la última. La vasqueciana. Crece de forma parecida. Haciendo como pequeño grupito. Y en el vídeo de floración podéis ver la florecida. También originaria de Bolivia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado darle like. Y no olvidéis suscribiros al canal. Hasta luego.